Aquí vemos las gráficas, que ya estamos acostumbrados para la actualización internacional, vemos cómo se sigue y continúa contrayéndose la pandemia a nivel mundial. Ahora sólo es el 35 por ciento, nos estamos acercando cada vez más a que solamente ya un tercio de todos los casos que se han confirmado desde que inició la pandemia a fines de diciembre del año pasado sean los que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, es decir, la pandemia activa, ya estamos en un 35 por ciento. Y de la misma manera vamos viendo también cómo se sigue en el continente europeo disminuyendo esta cantidad de casos confirmados en los últimos 14 días y prácticamente las Américas ya con 49.2, es decir, se están concentrando cada vez más los casos confirmados en los últimos 14 días en el continente americano, que es el que mantiene, digamos, ahora la pandemia activa y todavía muchos de los países que conformamos las Américas, a excepción de Estados Unidos, que casi entró a la epidemia a la par que Europa, estamos todavía en esta fase inicial ascendente de la misma.